¿Dónde va, Pedro? Sí. Son tres el mar. O sea, el suelo de Pedro Juventus. Se ha quedado viudo hace poco. Es que llevaba dos a unas. Está todo a nombre del mayor. Que es gay. Es maricón. Y siempre lo sabe, seguro que es. Esa es la parte de acá en la que se debe calcular. No. Es una parte débil del diseño. Eso es mortal. O sea, eso cuando haga falta el aire, lo que haga es un tema. Para que solamente lo trata de nuestro presidente, yo no es número uno. Para que no es determinado. Porque tenemos tal reservación y esto lo mata. Hay que esperar que se haga que se ponga en la dirección de ellos. Y eso es una difícil devastación. ¿Mataría cualquiera? ¿Un tío de mierda? ¿Es feminista y lo tiene lleno de polacas? Mortales. Yo cuando me enteré, imagínate, que me puso el rabo. Claro, eso hay que saber todo, ¿no? Todo. No, 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 todo. Pero claro, todo eso es un trabajo. Hay que hacerlo con mucha más credibilidad. ¿Cómo te lo has cantado? A nadie. A nadie. A nadie. La nadie es nadie. La sola con el baranda máximo, y le tengo esto, y además lo lleva y en la, como me dice arriba. Yo creo que arriba todavía me tienen confiado. Pero bueno, lo del tema de que la gente es importantísimo, yo creo.